Movilidad Académica 2024 Hola, mi nombre es Gustavo Torres, yo soy estudiante de Medicina de onceavo semestre. La experiencia fue de mucho crecimiento personal, tanto la oportunidad de poder conocer otra cultura, de poder conocer otro mundo, y también de poder tener la oportunidad de realizar un diplomado como el que me ofreció el Instituto Raymond Gaja, que fue excelente, de verdad, no solo en la parte profesional, sino también en la parte personal, siempre he tenido un gran crecimiento. Fui beneficiario del fondo Humboldt, quiero agradecer especialmente a la Oficina de Asuntos Nacionales Internacionales y a toda la universidad por permitirme realizar esta movilidad de España, ha sido una de las oportunidades de crecimiento, tanto personal como profesional, más grandes de toda mi vida, y agradezco profundamente a la universidad y a todos. Gracias. Hola, mi nombre es Vanessa Garzón Ospina y yo participé en la Movilidad Académica 2024. Realicé un diplomado internacional en Barcelona, España, con el Instituto Raymond Gaja, que era de Liderazgo y Desarrollo de Abilidades Gerenciales. Esta experiencia me pareció completamente enriquecedora, fue supremamente divertido poder conocer a personas de todas partes del mundo, México, Honduras, España, incluso muchos estudiantes también de la universidad, de diferentes áreas que no conocía, y otras personas de Colombia. Esto lo hice gracias a la universidad y a la Oficina de Asuntos Nacionales e Internacionales, quienes me acompañaron en todo el transcurso de mi ida hasta España. Igualmente, ellos me ayudaron a aplicar para algo que se llama el Fondo Humboldt, que es una ayuda financiera que tiene la universidad para todos los estudiantes que quieran aplicar y que tengan un buen historial académico y de comportamiento con la universidad. Esto me permitió tener una gran ayuda para poder cumplir mi sueño de ir a España y realizar este diplomado que me encantó y me llenó de experiencias enriquecedoras para el resto de mi vida. Los invito a que aprovechen todo lo que la universidad tiene para ofrecerles, que es el Fondo Humboldt y la Oficina de Asuntos Nacionales e Internacionales, que tienen gran cantidad de movilidades para que ustedes las realicen y cumplan sus sueños. Hola, mi nombre es Diana Ramírez, soy estudiante de medicina de decimio de mestre y quiero contarles que realicé mi movilidad académica internacional en la ciudad de Barcelona, España. Hace dos semanas culminé el diplomado en liderazgo y desarrollo de competencias gerenciales. Inicialmente me di cuenta de esta movilidad debido al correo institucional donde estaba plasmada toda la información. Realmente estaba muy interesada y me dirigí a la Oficina de Asuntos Nacionales e Internacionales donde me dieron toda la información para realizar las diferentes solicitudes. También me informaron que debido al promedio y al comportamiento que había tenido a lo largo de la carrera, podía ser beneficiaria del Fondo Humboldt. Este fue un apoyo financiero muy importante para hacer el diplomado una realidad. Esta fue una experiencia muy importante y muy enriquecedora tanto para mi desarrollo profesional como para mi desarrollo personal. Por eso quiero invitarlos a realizar una movilidad tanto nacional como internacional a salir de su zona de confort. Esta será una experiencia que les cambiará la perspectiva de vida y también la perspectiva que tienen hacia su carrera. Gracias. 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 Gracias.